Desde este miércoles 1 de mayo, la Corporación Nacional Forestal CONAF en Magallanes da inicio oficial, como todos los años en la misma fecha, a la temporada de invierno en el Parque Nacional Torres del Paine. Se trata de una medida administrativa que CONAF implementa considerando principalmente las condiciones climáticas de la época que aumenta el riesgo y la seguridad de los y las visitantes que llegan hasta el lugar para realizar los senderos de montaña. Lo que nosotros exigimos en la WM, en el Parque Nacional Torres del Paine en particular, es que se pueda asistir con guía y eso está normado bajo una norma chilena, normativa de CERNATUR, que significa que por un guía van cuatro personas acompañando a esa visita. Hay algunos senderos que se van a cerrar también por medida administrativa, como el sendero Pingo Zapata, etcétera, pero lo que es el macizo Paine en particular, todo lo que se conoce como la O, va a permanecer cerrado también en invierno. Y estar atento a alguna medida administrativa que se tome por precaución principalmente. Si bien la cantidad de turistas baja considerablemente, en pospandemia ha ido en incremento a comparación de los años anteriores. Estos días en Torre del Paine ha habido bastante movimiento, a pesar de que ya estamos entrando a un clima complicado. Claro, porque quizá la nieve igual, por ejemplo, llama la atención de los extranjeros o de gente turista nacional. Sí, efectivamente. Bueno, el extranjero sí prefiere venir más en el verano que en el invierno. El invierno es como más para la gente local o nacionales. Pero sí se aprecia una baja notoria en junio, julio. Vacaciones de invierno un poquito más, pero las tres unidades que permanecen abiertas solamente. ¿El tema de la mantención de los caminos tiene que ver con usted o tiene que ver con el mar? No, la mantención de los caminos es responsabilidad de la Dirección de Vialidad, que también subcontrata o concesiona el manejo y mantención de los caminos. De igual forma, durante este periodo, CONAF disminuye su dotación de personal, guardaparques de carácter transitorio, así como también los servicios concesionados que funcionan al interior de la unidad. Además del Parque Nacional Torre del Paine, atenderán público el Monumento Natural Cueva del Milodón, el Parque Nacional Bernardo Higgins y la Reserva Nacional Magallanes.